¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Con la marito en la marrón! ¡Un momento! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Hey! ¡Sáquenlo vamos para arriba! ¡La marito para arriba ecuatoriano! ¡Dónde es sábado el pasaje! ¡Qué bonito! ¡La gente de Cuentas! ¡La gente de Cuentas! ¡La gente de Jampato! ¡La Mar! ¡La Tacuta! ¡La gente de Tacosta! ¡Dónde está la suerte! ¡Por ahí también! ¡Y la gente de donde más! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Gracias! ¡Levante la mano arriba! ¡Aquí se siente orgulloso del ser ecuatoriano! ¡Por favor! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde está el grupo más bonito? ¡Aquí le entrego un recuerdito especial que traje desde Ecuador! ¿Dónde está los distraldados nuestro país? ¡Levante esa mano arriba! ¡Por qué finalmente te voy a entregarlo a los puniciosos! ¡Que vive Ecuador! No escuché. ¡Que vive Ecuador! Señores, qué placer tan grande en esta fecha tan especial para todos los ecuatorianos poderles cantar, poderles dedicar un poquito de mis canciones, de mi música. Quiero agradecerles primero por estar acá presentes, por acompañarnos en este bonito programa y por supuesto agradecer también la invitación de Patricio Records Internacional. Yo quiero entregar premios a los grupos más lindos. ¿Dónde están los grupos más lindos? Nada más. Solamente los que vinieron a pasarla bien, a divertirse un poquito. Ahora ya no hay discos, ya no hay DVDs. Ahora todo aquí, vean, chiquitico. ¿Sí o no? Ahí se lo cuelga, ahí para que no se lo pierda. Y quiero entregar acá, hay más de cinco horas de música, más de cien canciones y también la película sobre la vida de María de los Ángeles. Esto sí, a toditos, por favor, maestro. Estos, a toditos los que quieran tener un pequeño recuerdo de María de los Ángeles. Yo voy a entregar solamente a la persona que yo vea con mucha energía, con mucha alegría y que cante, que baile, que se divierta. Y por supuesto, siempre me han dicho que aquí, en Písquil, mandamos las mujeres. ¿Es verdad? ¿En Cuenca mandan las mujeres? ¿En dónde más mandan las mujeres? ¿En Azores? ¡Vaya caramba! La gente de Biblián, la gente de Girón, la gente de Cumbe, la gente de Tarqui. ¡Qué lindo! Todas esas hermosas comunidades donde hemos tenido la oportunidad de dejarles en vivo nuestras canciones. Solamente las mujeres orgullosas arriba de la mano, por favor. Las que trabajamos duro todos los días. Y las que no necesitamos de un hombre para seguir adelante. ¡Ay, ay, ay! Este es el himno de las mujeres. Solamente tienen que levantar la mano arriba y cantar conmigo lo que dice... Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, para andar rogando a Dios, que regreses por favor. La manito arriba y parla. ¿Dónde está mi grupo de ciclos? ¡Pensas que me va a llorar por ti! Es la libertad. ¡Vaya caramba! ¡¿Quién me ayuda! ¡Pensas que me estaría! ¡Pensas que me estaría! ¡Volverme? ¡Después de las cosas que hiciste a mi cariño! ¡Después de todas tus mentiras! ¡Con traición! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!